Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Hola, ¿qué tal familia argentina? Acaba de comenzar Ecos de mi Tierra, los Ecos de mi Tierra La música de este país está aquí en este programa. Hola Marcela Hola Sole, hola para todos, bienvenidos. Hoy tenemos un verdadero lujo en el living Y además luego en el final sobre el escenario porque viene a charlar con la Sole Y después a cantar con el sexteto mayor Raúl Lavier ¿Qué te parece? Un lujazo Bien, ¿no? Sí, la verdad que más no podemos pedir, pero bueno, pedimos más Pedimos más y también va a estar con nosotros Patay Trío Y ahora en el comienzo Sole, se juntaron los chicos para hacer un espectáculo juntos ¿Cuántos son arriba del escenario? Porque ya son muchos separados, digamos 13 a su multitud, estos son 300 ahí Sí, por eso Pero bueno, todo encuentro es enriquecedor Y bueno, de esto salieron espectáculos en Buenos Aires, en Córdoba Después nos van a contar los muchachos que ahora están para inaugurar este programa En este sábado de la televisión pública Allí están los guaraníes y los musiqueros entrerrianos juntos Bienvenidos ¡Bravo! ¡Bravo! Y él monta un pasado a mar, entre un día mi buen cantón Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor Fue un amigo y servicial, y animoso en su acordeo Juan, 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 de la costa igual es ya Entre un día mi buen cantón, y animoso en su acordeo Juan, 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 de la costa igual es ya Juan, 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 y animoso en su acordeo Se recuerda siempre a Juan, su pica, su espercedor Su alegría y su cantar, en Leda o en su acordeo Con la costa igual es ya, en la venta del cantón Que a la cual la lenta, empujó con su acordeo Juan, 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 de la costa igual es ya, entre un día mi buen cantón Y animoso en su acordeo Bueno, qué linda esta juntada de los guaraníes y los musiqueros interrianos. Amigos todos desde hace años que vienen recorriendo los escenarios del país. La verdad que está buena la idea de que se junten desde el norte, desde el centro del país para hacer buena música. Yo estoy acompañada como todos los sábados y en este living del maestro Eduardo Espinazzi. Aquí le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Hola Solé, buenas noches a todos. ¿Cómo va maestro? Muy bien, la verdad que estoy contento de estar acá. Usted siempre está bien, usted siempre está contento. A mí se me hace que usted hace las cosas como quiere su vida. Estoy haciendo lo que me gusta. Hace lo que le gusta. Hace las cosas a su manera, ¿no? Exactamente. No sé si entendió el pie. Ah, sí, lo entendió muy bien. Bueno, ya empieza a musicalizar la presentación de nuestro invitado. Él nació en Rosario y lo bautizaron Raúl Alberto Peralta. A fines de los años 50 hizo sus primeras grabaciones y condujo un programa en Radio Libertad. En 1962 su nombre se hizo conocido en todos los hogares formando parte del emblemático Club del Clan. Rápidamente su voz se convirtió en una referencia indiscutida del tango. Fue acompañado por orquestas como la de Fresedo, Piro y Salgán. Protagonizó comedias musicales como Ani, Gotán, El Hombre de la Mancha y Víctor Victoria. Fue nombrado visitante ilustre de ciudades lejanas como Los Ángeles y Tokio, donde seguramente alguna vez lo habrán llamado por su apodo, El Negro está en ecos de mi tierra esta noche, el señor Raúl Lavier. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, maestro. Hola, Raúl. ¿Te gustó la presentación? Me encantó, me encantó. ¿Te gusta que trate de vos o de usted? Vamos a empezar por ahí. ¿A mí? Sí. ¿Cómo te gusta vos? No, yo tengo esa... no sé si buena o mala costumbre, pero siempre cuando... nos conocemos igual, pero cuando no hay tanta relación así cercana, decís de usted, pero... No, no, no. ¿Pero qué te gusta vos? Porque alguna gente me corrige. A mí me gusta el trato así afable. Más cercano. Que es lo que entre nosotros, además que somos artistas, gente con tantos años de actuación y todo eso, de vos, por supuesto. De vos, Raúl, entonces. Claro. Arrancamos así. Gracias. Bueno, se están cumpliendo ya 60 años del Club del Clan. No, son 60 años de mi actuación, digamos. De tu actuación, 50 del Club del Clan. Es un poquito menos del Club del Clan, claro. 50 años del Club del Clan. Más o menos en el 62 que yo comenzó. 62, a final del 62, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves a la distancia? ¿Qué recuerdos te quedan? ¿Qué imágenes? Los mejores, los lindos porque son aquellos momentos en que uno comenzaba de pronto una carrera que no sabía dónde iba a ir a parar. Como a todo artista que comienza, todo joven. Sobre todo yo empecé muy joven, yo empecé a los 15, 14 años. Y a los 15 ya casi... ¿Y qué edad tendrías en el Club del Clan más o menos? Era un poquito más, un poquito más mayor, ya un poquito, ya tenía unos cuantos años de haber actuado en distintos lugares con Héctor Varela, muchas, muchas cosas que me habían ya hecho semi popular, digamos. Y el Club del Clan fue el que me terminó de colocar entre, bueno, sobre todo con la juventud, ¿no? ¿Es cierto que fuera de cámara será el más bromista de todos? Bueno, tenía lo mío, sí. ¿Sí? ¿Qué bromas hacían? ¿Qué tipo de bromas? Y las bromas, era bastante pesado. ¿Ah, sí? En ese mí, sí, sí, sí. ¿Y cómo lo tomaban los compañeros? ¿Vieron? Algunos se habrán enojado. Yo, por ejemplo, en lugares donde he trabajado, ahora estoy un poco más serio porque no creas tanto tampoco, pero... Yo antes, por ejemplo, había, me acuerdo que había, yo actuaba en un lugar nocturno donde había un mago, no voy a nombrarlo porque va a matar, se va a dar cuenta porque se va a enterar por ahí de lo que pasaba. En el cual él armaba todo ese banquito que tiene, su cofrecito, donde están todas las cosas para hacer, y él trabajaba con un pato. ¿Eh? Entonces lo dejaba el pobre pato ahí, mientras esperaba el momento de salir de escena, a un costado del escenario, digamos, entre bambalinas. Sí. Entonces yo lo veía el pato, pobrecito, el pato con cara de aburrido. Entonces un día me acerco, ¿no? Y el pato me empieza a mirar, y yo me empiezo a acercar, me acerco y le hago... ¡Buh! Y el pato hace... Y se hace caca encima del coso. Entonces me asusté y me fui para que no me viera. Y cuando llegó el mago, se encontró con eso y dijo, ¿qué te pasó? Pato, hablaba con el pato. El pato, pobrecito. Vos dijiste, dijo, el mago este era un pato criollo. Y así después lo seguía haciendo cotidianamente, digamos. Ah, porque la primera vez fue sin intención. Claro, la primera vez fue sin intención. No fue una broma. Quería jugar con el pato a ver qué pasaba. Ahora cuando vi que el pato le pasaba eso, iba todos los días. Y al pato después le decía... Y el pato hacía... Bueno, y comenzó muchas cosas. Bueno, y después como dijiste, de todas las cosas que pasaron, digo, previas al Club de Clan, pero ahí se consolidó, como decís vos, tu popularidad, ¿no? El Club de Clan, pero con ese advenimiento, con ese cambio fuerte, ¿cómo empezó a ser la relación tuya con el público, con las mujeres? Que me imagino que... No, sí, bueno... Que empezaron a gritar, a abalanzarse, hay que aguantar eso. Yo ya venía con una experiencia, porque actué con la orquesta número uno en ese momento, que era Héctor Varela, que era la orquesta que la juventud seguía. Estoy hablando del 57. Y la juventud seguía, todos los jóvenes eran los que seguían a Héctor Varela en ese momento. Entonces teníamos... A veces rentábamos el director de Omnibus para llevar chicas, y entonces se llenaba de mujeres, a lugares donde actuábamos nosotros, a bailes. ¿Cómo te llenabas con esa situación? ¿A vos qué te parece? No lo sé, me lo tenés que decir vos. No, maravillosa. Porque tenés fama de seductor, a lo mejor te gustaba, pero a lo mejor también llegaba a un punto que uno dice, bueno, como que... Nunca, el día que me canse de eso, me recluyo en algún convento o algo. Jamás en la vida. ¿Cuál era el tema que le gustaba más que cantes a las chicas, por ejemplo? Así que vos decís, este es el punto álgido del espectáculo. Y bueno, yo hacía el repertorio de Polanka. ¿Quién nunca ha llorado no podrá decir que... Que era un tema de éxito. O estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Ahora me enamoré como si fuera la primera vez. Todos esos temas que, digamos que yo tocaba un poco la beta romántica, la cosa que se venía más a mi personalidad. Aunque también cantaba... La gorda se me va, la flaca se me va, tararam, tararam. Y después entraba con el rock. Pa, 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 pa. Y cantaba también ese tipo de cosas. Mezclabas todo, digamos. O sea que hice en esa época, hice todos los géneros musicales en los cuales, bueno, la juventud se nutría. Y por ejemplo, ¿qué temas a tus mujeres les cantaste más así en la intimidad o no? Sí Ah, y podés elegir uno que cantara Para que te escuches bien si querés agarrar el micrófono que tenés en el retorno A ver, hacerme ese acorde que estaba haciendo yo y me pareció justo Hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito conocer tu vida Saber quién te abraza y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta No te has dado cuenta de lo mucho Algo contigo No te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu vida No te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu vida No te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu vida No te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu vida